¡Atención con esta! ¡Vienes ¡Centro! ¡Mauro! ¡Mauro Cejas! ¡Uno a cero! ¡Se veía venir la catástrofe! ¡Van como la cuelga! ¿Dónde está la defensa? ¡Pidiendo! ¡Fuera de lugar! ¡Fácil! ¡Solo! ¡Bombea! ¡Remata! ¡Uno a cero! ¡No se cumplían diez minutos! ¡Y Santos ya está metiendo el primero! ¡Una gran definición!